La semana pasada falleció en Montevideo el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, cuyos libros alimentaron la pasión política e intelectual de varias generaciones de latinoamericanos. Dana de Vilches conversó con escritores e intelectuales nicaragüenses y nos cuenta la historia de Galeano, sus libros y su peculiar relación con Nicaragua. La leyenda y el mito son también fuentes de conocimiento porque han sido los medios de los que dispuso la memoria del vencido para no ser aniquilada. O sea, muchas veces cosas que de otro modo estarían ya definitivamente muertas han seguido vivas gracias a que el mito las perpetuó o a que las perpetuó la leyenda. Y el mito y la leyenda son al fondo metáforas colectivas. El uruguayo Eduardo Galeano se definía como un simple contador de historias. Sin embargo, ha sido uno de los escritores más influyentes en América Latina en los últimos 40 años. En 1971, Galeano publicó Las venas abiertas de América Latina, su libro más reconocido. Ha sido traducido a 18 idiomas y nunca ha estado fuera de imprenta. Es un ensayo histórico sobre las causas del atraso y la desigualdad en la región, a la luz de la teoría de la dependencia en boga en los años 70. Escrita con una prosa hipnotizante, Las venas abiertas era también una especie de manifiesto político. Más que un libro, se convirtió en un referente para varias generaciones de jóvenes latinoamericanos, que lo leyeron como una especie de biblia de la izquierda. Él mismo dijo que ya no hubiera querido escribirlo de esa manera, porque claro, se escribió desde una perspectiva de los años 60, 70, donde había una visión muy, digamos, blanco y negro de la historia, del desarrollo de los pueblos, etc. Entonces, lógicamente, él no seguía sosteniendo todas las mismas ideas. Pero ese libro, fuera lo que fuera, tuvo un impacto enorme en América Latina porque de alguna manera develó qué era lo que pasaba en América Latina, cuál era el origen de nuestro atraso, de nuestra pobreza. Y entonces, al irse para la historia y un poco devolvernos esa historia de lo que había pasado, le dio al latinoamericano un sentido de identidad, en primer lugar, y en segundo lugar, un sentido de conocer el origen, ¿no?, de cómo había llegado a estar como estaba. Fue inmensa la información de nuestra América, la sangrante de nuestra América, que recibimos en su libro, las venas abiertas de América Latina. Su escritura, como también su conversación cotidiana, fue siempre con mucho humor. El humor fue su fuerte, pero también la inteligencia fue su fuerte y su honestidad intelectual fue su fuerte y su delicadeza de trapar, de compañero y amigo. Fue fuerte. Galeano visitó nuestro país en varias ocasiones durante los años 80. Pasó algunas temporadas escribiendo en Nicaragua. Todos los grandes escritores que vinieron a Nicaragua a solidarizarse con una cosa que les parecía mágica, divina, que era la revolución en los años 80. Esto era como un panal de miel, donde venía la gente enamorada de algo que se estaba dando en Nicaragua y que les parecía mágico. Luz Marina Costa es asistente del poeta y ex ministro de Cultura Ernesto Cardenal desde hace más de 30 años. Ella conoció de cerca a Eduardo Galeano. Disfrutaba de Nicaragua, le encantaba todo Nicaragua. Era un encantamiento que tenía con los años de la revolución en los 80. Y todo le parecía fantástico lo que se decía, lo que hacía. O sea, era un militante real de la revolución de Nicaragua porque estaba en defensa de Nicaragua, estaba en todo. Si había que hacer un documento de defensa de Nicaragua, el Galeano estaba firmándolo. Y se involucró mucho emocionalmente. Salvador Anavas fue funcionaria del Ministerio de Cultura en los años 80. Ella recuerda la participación de Galeano en el Festival del Libro en 1989, en el décimo aniversario de la revolución. En 1989 hicimos el segundo y último Festival del Libro en Nicaragua. Eduardo estuvo participando en la UCA con una conferencia magistral. Luego tuvo una peña en el Festival del Libro que se realizó en la piñata. Y después de ahí, él se quedó una semana donde compartimos muchas actividades privadas y públicas con Eduardo. Él se prendó y además creo que incorporó la revolución a sus escritos. Hay varios escritos de él que tienen que ver con la revolución, que están metidos en sus libros. Él estaba escribiendo Memorias del Fuego. Cuando yo lo entrevisté, ya él estaba escribiendo Memorias del Fuego y me contó que estaba tratando de entrar a la historia por los hechos menos conocidos de la historia, por pequeñas anécdotas que de alguna manera mostraban el trasfondo histórico de las cosas. Galeano fue amigo personal del comandante Tomás Borges y visitaba con frecuencia a los escritores y artistas nicaragüenses. Lo conocí yo en Cuba. Estábamos en una reunión y alguien me presentó y comenzamos a hablar y me dijo, me gusta tu voz y tu manera de hablar. Vos tenés una manera de hablar nicaragüense que se te echa de ver en los poros. Me gusta eso porque es una revolución que se identifica en cada uno de sus seres medios. El escritor Fernando Silva recuerda con calidez su relación con el uruguayo, a quien acompañó en sus actividades en Nicaragua. Era un hombre muy suelto. No tenía la más pequeña farsa ni tenía ninguna pose. Era un hombre franco, tranquilo, completo y además con un humor magnífico. Siempre tenía humor y tenía gracia. El doctor y poeta Fernando Silva Hijo conoció a Galeano en Montevideo, mientras realizaba una especialidad en perinatología. Había mucho amor, había mucho cariño, había mucha verdad. Era una persona que hablaba directo, decía lo que realmente pensaba, sin ofender a nadie, sino con un pensamiento crítico, con un altísimo nivel intelectual y con un gran poder de comunicación. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular. Después de la derrota electoral del FCLN, Galeano nunca más volvió a visitar Nicaragua. Tuvo un desencanto muy fuerte y él lo expresaba así, como un desencanto muy fuerte con lo que había sucedido después del cambio. En 1991, el escritor publicó el libro Ser como ellos y otros artículos, en el que relata su decepción moral sobre la dirigencia sandinista. Nicaragua, pongamos por caso, que viene de una década de asombrosa grandeza, ¿podrá olvidar lo que aprendió en materia de dignidad, justicia y democracia? ¿Termina el sandinismo en algunos dirigentes que no han sabido estar a la altura de su propia gesta y se han quedado con autos y casas y otros bienes públicos? Seguramente el sandinismo es bastante más que esos sandinistas que habían sido capaces de perder la vida en la guerra y que ahora, en la paz, no han sido capaces de perder las cosas. Hubo un grupo grande de escritores que se desilusionaron mucho con lo que pasó en la revolución. No tanto con que perdiéramos el poder, sino con la metamorfosis que se produjo después, cuando se dio la piñata, cuando personas que se creían incorruptibles, de repente empezaron a comportarse de una manera como seres ambiciosos que querían quedarse con cosas. Entonces eso a Galeano le impactó mucho y como que le votó el castillo de Naipes de la revolución y entonces él no quiso nunca regresar. Un poco él tiene, como quien tiene una enorme decepción amorosa y no quiere ver nunca más a la novia que lo traicionó. Así se sentía Eduardo con Nicaragua cuando nosotros perdimos la revolución. Lo invitamos a los 85 años de Ernesto y dijo que no, que no estaba preparado todavía. O sí, que no podía venir a Nicaragua, emocionalmente no podía venir a Nicaragua. Y después lo que lo vimos en el 2009, le dije, bueno, ¿cuándo? Todavía no estoy preparado a este aviso. O sea, murió sin estar preparado para regresar. Yo creo que ese desencantamiento fue muy fuerte para Galeano, un hombre de izquierda, pero que era crítico de la izquierda también. No era un hombre de izquierda que no ve nada, no ve errores, ve errores y lo señala. Galeano fue también un actor político. Apoyó y criticó a Cuba. Respaldó al Frente Amplio en su país y abogó por un socialismo con justicia social y libertad. La calidad de su prosa lo convirtió en uno de los autores más vendidos en el continente. La demanda por sus libros de historia, fútbol o política trasciende generaciones. Eduardo Galeano es un clásico. Eduardo Galeano seguirá siendo leído por mis nietos, por tus hijos. Leer a Galeano es gozar. Gozarse en él, en su persona, en su lenguaje, en su imagen, en su manera de decir las cosas. Eduardo es pegajoso, glorioso y de cariñoso. Yo creo que él va a persistir, no por sus ideas políticas, sino por la belleza de sus escritos, por su trabajo de recopilación en esos libros, Memorias del Fuego, Los Nacimientos, o sea, que son tres libros, y también por su parte humana, ¿no? La parte humana de sus historias, que nunca escribió ficción, ¿no? Él siempre escribía a partir de la realidad. Nos enseñó repetidas veces y de forma constante, de cómo debemos respetarnos los seres humanos para poder relacionarnos y tratar de hacer un mundo mejor. Él siempre tuvo una propuesta humana, una salida humana a todas las cosas. Los textos de Galeano reconstruyen nuestra historia para descubrir la identidad latinoamericana. Y esa historia está hecha de múltiples ingredientes. Para poder cambiarla tenemos que asumirla en su totalidad. Nosotros somos europeos, pero no solo europeos. Los latinoamericanos somos resultados de muchísimas mezclas, por suerte. Eso es lo mejor que tienen estas tierras. Son tierras de la diversidad, son reinos de la diversidad. A mí muchas veces me dicen, ah, pero vos que hablas tanto de América Latina, ¿qué se parece un haitiano a un argentino? Por favor, qué suerte que no se parezca. Y qué suerte que sean parte de la misma realidad. Y que puedan reivindicar un origen común, y hasta trabajar juntos por un destino también común, siendo tan diferentes. A pesar de que Galeano nunca más volvió a Nicaragua, siempre siguió de cerca los acontecimientos del país. Las noticias del proyecto del canal interoceánico, promovido por Daniel Ortega y su gobierno, inspiraron el texto Preguntitas, publicado en noviembre del año pasado. ¿Qué cuento chino está comprando la familia reinante en Nicaragua? ¿Cuánto está pagando ese pueblo heroico a cambio de un canal fantasma? ¿No sienten ni un poquito de vergüenza los que han puesto bandera de remate a la memoria de la dignidad del pueblo que supo plantarle cara al más poderoso de los imperios de la época contemporánea? Disculpas, pido, por el atrevimiento. Esa fue la última referencia de Eduardo Galeano sobre Nicaragua, un pueblo que ocupó un lugar especial en sus sentimientos y su solidaridad. Música 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 Música